Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juego y bueno, que hoy les traigo es un video de Holi HSF Acuérdense que tienen tanto el IP Premium como el Premium en la descripción y ahora también en pantalla Que hoy les traigo es una trap bastante rara que no creo que la hayan visto en muchos canales Pero nada, está bastante buena, me gustó la idea y la hice, así que nada, salió bastante bien Bueno, tampoco tan bien, pero bueno, salió algo gracioso Así que nada gente, los dejo con el video, chau No hay puta, cada tema que soltamos, esta es rucuda ¡BOLUDO! Ayúdenme, ayúdenme, no suban, no suban, no suban Troleaste, troleaste, pero una banda, troleaste, pero una banda Me voy por el laderito ¡BOLUDO! 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 Grité muy fuerte y me mareé, boludo Amigo, yo me asusté, me asusté tanto cuando lo vi que sabés que no, me bajó la presión ¡Juego, fallece! ¡Juego, fallece! ¡Juego, fallece! ¡Juego, fallece! ¡Juego, fallece! ¡Juego, fallece! ¡Juego! Che, ¿les puedo comentar algo? ¡Juego, fallece! Che, principalmente! Me pateó, me pateó ¡Juego, no estoy viendo la segunda pantalla, no estoy viendo la segunda pantalla! ¡Juego,ату cau! ¡Juego, nãoته! ¡Juego, pantalilla! ¡Juego, ca! Soy el mejor jugador de Minecraft PvP competitivo y más Necesito ayuda, necesito ayuda Necesito ayuda, necesito ayuda Me comí noche, me comí noche, Juaco, Juaco No me voy, no, estoy aquí encima Soy, soy buenísimo Sí, me sacaron el casculi, mano ¿Me la puedo pirar un poquito? Me abrí por acá un poco Casi Siempre ahí, Juaco lo tiró, siempre ahí no Pero Juaco sí, acá bro Puede ser fail, que te caíste bro Lo trape, lo trape, lo trape ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo salió? Lo maté Soy buenísimo Soy muy Soy muy buen jugador Alguien me lo tiene que admitir por el amor de Dios ¡Para la culi! ¡De la buenorra, brother! No, 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 que buenos que somos Que buenos que somos Che, estaría bueno tapar estos agujeros, ¿no? ¿Qué opinabos? ¡Boludo! Cerré ahí, cerré Dale, 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 dale No, 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 no Se cañó Perfecto Lo tiramos, lo tiramos a ti también No importa, no importa, no importa Yo me voy, yo me voy, me voy, me voy, me voy Ah, sí, sí, sí Decime, decime que tenés una antorcha ¡Corte, pa, corte, corte, pa, corte! ¡Estamos, estamos, estamos, estamos! En algún momento se le va a cagar igual ¡Eh! ¡Y pico, man! Che, voy a ir a pipiar cuántos suministros tenemos No tenemos mucho, no tenemos mucho ¿Te enseño? ¿Te enseño cómo se hace? Me ponemos una sillita y yo así no me canso también Che, le dejo un poco a lo con él Pero, boludo Ya está, uno por uno ¡Ale, brother! Ahí estamos ¿Sabés qué? Una speed me traía ¿Dónde vas, papi? ¡Ja, ja, muy buena perla! ¿Lo trapeaste? Hola Dame hola ¿Dónde están? ¡Ay, qué haces acá! No, sí, la mejor, boludo, tío ¿Podés creer que justo tengo uno de piedra para su palanca? ¿Sabés qué? No, venía bautizada con su nombre ¡No, pará! ¿Por qué lo expliqué a ti? Por favor, por favor, por favor ¡Ay! Sin play, abrime ¡Sin play, abrime! ¡Sin play, abrime! Le damos, le damos, le damos Me encantó Igual no tenemos coso, no tenemos coso Nos tiramos, nos tiramos y le damos Nos tiramos y le damos Obvio que puedo, papá ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Es esa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, papi! ¡No! ¡Pará, Juaco! ¡No! ¡Tirá! ¡Tirámelo para allá! ¡No, secreto! ¡Bogón y cobrié eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabés qué? Corte Yo te enseño Yo te enseño, yo te enseño Gil Corte A ver, saltame un poquito No, no, no Secreto Es una leyenda Ay, qué nooso Liadito que se me fue ¡Ah, bueno! ¡Muyé a la espada! Mira, mira, mira Traki, traki, traki Corte, corte, corte Corte, corte, corte No le pegues No le pegues Deja que salte Deja que salte un toque ¡No, no, no! ¡Me cago, no! ¡Para el poli no! ¡No! ¡Qué es nada! ¡Joder, guita, topila! ¡Tiene, tiene! ¡Le pegó una jugada acá! ¡Buey! ¿Quién puso a por la caída Apareció la nadia? ¡A casa! ¡A casa! ¡Sale ahí que se me fue, boludo! ¡Vamos! ¡Un abrazo, Ray! ¡Te me cuidas! ¡No se murió! ¡Seguí en el toque! ¡Ay! ¡Casi me haces! ¡Casi me haces perro, bloc! ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Montame! ¡Montame un poco ahí! ¡Ahí estamos! ¡Estamos! ¡Ponele! ¡Ponele una de las buenas! ¡Ponele una de las buenas ahí! ¡Ahí estamos! ¡Cafezulia en el aire! ¡Pobrecito! ¿Sabés qué nos la van a quedar kikeando? ¡Murió como diez veces ya! ¡No! 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 ¡No!